Inolvidable villa para compartir algo que viene de adentro de su corazón sus esperanzas e ilusiones para festejar sus hermosos quince años de felicidad gracias a Dios por permitirme ver a mi hija hecha mujer responsable y cariñosa esa eres tú tus quince años hoy celebramos tus quince años lo bailarás tus quince años hoy celebramos tus quince años lo bailarás lo bailarás suave la